¿Qué quiere? Dice que te espera a las 9 de la noche en el chifa Ay, no Que la vida es hermosa Y que eres muy joven para sufrir así ¡Anímate, Yuli! Lo tienes todo para ser feliz Salud, inteligencia Psst, psst ¿Yuli? ¡No, capelucita loja! ¡Mila mi vestido! ¿Te gusta? Este vestido chino se llama Kipao Muy bonito, muy bonito ¡Oh! ¿Pero qué desachateces esta? ¡No, Fran! ¡No es lo que piensas! ¡No! Yo no tengo familia La murciélaga me la quitó Pero no voy a derrumbarme No, Teresita Collazo Tienes que aprovechar la oportunidad que te está dando doña Francesca ¡No! 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 ¡No!